Acordes desde Rosario, Berlín, Detroit, Chicago, New York, Sonorama, Panorama Sonoro, Panorama Sonoro. Hola, bienvenidos, hoy en una nueva emisión de Sonorama Guest, hoy nos visitan en una espontánea presencia, Brandá, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarme, un honor tocar acá en Rosario, bueno, el sábado vine a tocar a Culture Club, el ciclo de un amigo, Cape, así que bueno. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo la sentiste a Rosario? Estuvo muy bien, Rosario es un lugar donde es algo especial por la gente, los amigos, cómo me reciben, todos los chicos están conectados con la música y bueno, eso es muy bueno. ¿Ya se está en la ciudad? Exactamente, así que bueno, hoy tengo el placer de tocar acá en la radio y voy a tirar algunas ideas mías, otras de amigos, colegas. Vale, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Están nuevos proyectos? ¿Te vas a presentar en algún lado? Y me voy a presentar la semana que viene en Dorian Grey Club, que es un lugar de Córdoba, un club nocturno, que bueno, cada un mes me hace presentar así. Sí, y tengo un proyecto ahora que va a salir, bueno, en realidad estoy esperando dos materiales que van a salir en disco, por un sello de Córdoba y otro de Francia. Bien, bueno, venís bárbaro, te estás presentando en un montón de lugares, estás de Rotation. Y bueno, bueno, así, están saliendo las cosas. Bueno, dale, nos quedamos acá con vos, esta tarde noche, Rosarina, te seguimos metiendo que el fin de semana aún no terminó. Perfecto. Así que, nos quedamos con vos. Gracias. 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 Bueno, Ezequiel, muchas gracias. No, de nada, un placer. Estuvo buenísimo. Muchas gracias por venir a Rosario, estuvo bárbaro. Gracias a ustedes. ¿Qué estuvimos escuchando? Bueno, estuvimos escuchando algo de DJ Honesty y algunas producciones mías, otras de algunos colegas como Rodri E.P. Bueno, de hecho, el anteúltimo tema fue Franco Cinelli, también algo de Cape, Emilio. Los chicos, la comunidad. Los chicos, la banda. Que está buenísimo, se está generando ahí un intercambio interprovincia, todos van, vienen. Por suerte hay una buena conexión y musicalmente también está bueno todo. Bueno, estuvo... Así que bueno, siempre apoyando a la banda y, bueno, básicamente lo que sonó fue, de, como te digo, amigos, colegas, un poco de todo. Recordanos dónde vas a estar, por qué, por dónde te vas a estar moviendo. No, me muevo, bueno, en Córdoba, el viernes tengo Dorian Grey Club, como te decía antes, que es un club de ahí, de la City, de Córdoba y, bueno, el viernes voy a estar poniendo música ahí. Bueno, quién sabe si arrastrás de acá alguna banda para Córdoba. Y sí, seguro. Sucede fácilmente. Siempre estamos. Estamos todos ahí. Bueno, muchas gracias por venir y estuvo buenísimo todo este día. Gracias a ustedes. Nos vemos en breve. Adiós. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!